Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región, a continuación nuestros titulares. Se incendió vehículo en garaje de una residencia del barrio Recreo. El propietario asegura que el cortocircuito que provocó este hecho se dio luego de haber llevado el automotor a un taller para reparaciones eléctricas. Comandante de bomberos confirma alerta sobre el riesgo de incendios por establece en los primeros meses de este año. Asegura que el organismo de socorro está preparado para atender las emergencias que se registren. Sigue en un centro asistencial de Barranca Bermeja el hombre que ayer resultó gravemente herido por otro con un tubo en hechos registrados en el barrio Alcázar, al nororiente de la ciudad. El comandante de la SPAR, bloque Magdalena Medio Alberto Canchalina, se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre condiciones para traslado de tropas a zonas veredales de normalización. Ante la decisión de un juez de la República de privar de la libertad a la directora de la CAS, Flor María Rangel, el abogado y ambientalista de Leonardo Granados analiza para enlaces noticias el impacto de esta decisión judicial. El gobierno municipal destaca la labor de automovimentación que adelanta en sectores urbanos y rurales de esta municipalidad. El asesor jurídico de Ferticol, El Quindoria, sería el nuevo gerente de la factoría ante posible salida de Juan Carlos Reyes. En los deportes, se destaca la labor del futbolista Roger Torres al adelantar torneo de integración en su barrio Villafalda en la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Y al cierre, Nelson Rueda, barranqueño experto en moda, habla sobre las tendencias para el nuevo año. Asegura que la ropa suelta será el estilo de 2017. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlaces noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un vehículo resultó incendiado en un garaje luego de que su dueño lo hubiera llevado a un taller para reparaciones eléctricas. El hecho se registró en el barrio El Recreo. El conductor de este vehículo de placas BUT 469 no salía de su asombro cuando, luego de dejarlo en su garaje, el automotor se incendió provocando alarma entre los vecinos de la carrera 24 con calle 47 Barrio El Recreo y la necesaria intervención de los bomberos voluntarios para sofocar las llamas. Yo llegué de mi trabajo en la camioneta y entré al garaje y la cuadré ahí y apagué y cuando lo apagué sentí el humeral tan berraco en la parte de adelante y el incendio que se formó. El miedo fue tan tremendo que yo me bajé corriendo pensando que ese se iba a estallar, pero gracias a Dios no fue más sino que únicamente se prendió y con los extintores y con la ayuda de los bomberos pues se evitó esa situación. Asegura el afectado que no se explica cómo luego de haber llevado el automotor a una revisión eléctrica el resultado sea el de este incendio. Y ellos me lo habían cuadrado, ellos me lo llevaron y me dijeron que ya estaba bien, que no había ningún problema. Ellos tienen la culpa porque algún corto dejaron algún mal hecho. En estos hechos ninguna persona resultó herida, pero sí hubo pérdidas materiales por la afectación del vehículo y el garaje del domicilio del propietario del mismo. Se dan cambios en la empresa Ferticol ante la posible salida del gerente Juan Carlos Reyes. El gerente suplente sería el Quindoria, quien por lo pronto estaría al frente de la factoría. Expectativa por lo que sería la salida del gerente de Ferticol Juan Carlos Reyes es la que se vive en esa factoría de abonos nitrogenados. En su reemplazo habría sido designado el gerente suplente y asesor jurídico de la empresa El Quindoria. Doria habría sido notificado de esta responsabilidad el pasado viernes por el gobernador de Santander, Didier Taveramado. Sindicatos de esta factoría no se han pronunciado ante el posible cambio, aunque aseguran haber sido citados para la tarde de este martes por parte de Doria muy seguramente para enterarlos de la decisión tomada por el gobierno de Santander. Lo que sí reiteran los sindicalistas es el atraso en los pagos de varias quincenas primas y seguridad social, situación crítica para los trabajadores de esta compañía. El próximo 27 de enero vence el plazo dado por la ley de reestructuración para superar la crisis o de lo contrario Ferticol entraría en proceso de liquidación. Leonardo Granados, abogado y ambientalista, analiza el impacto de la decisión de un juez de la República de privar de la libertad a la directora de la CAS, Flor María Arangel Guerrero. Ante la decisión de un juez de la República de enviar a la cárcel a la directora de la CAS, Flor María Arangel, en las noticias dialogó con el abogado y ambientalista Leonardo Granados sobre el impacto que esta decisión tiene en el ámbito regional. Lo primero es que esto nos dio la razón durante las diferentes denuncias que nosotros veníamos haciendo hace más de dos años de las irregularidades en el interior de la CAS. Esto demuestra la punta del iceberg de lo que hay al interior de la institución. Hay que reconocer que en la institución hay gente muy decente, honesta, sobre todo las del sindicato, pero también lamentablemente había un equipo de personas que pues hoy la misma fiscalía pudo comprobar en su investigación, que había personas pues dedicadas a delinquir con la institución. El paso a seguir ahora es que el gobernador pues pueda poner una persona responsable del medio ambiente para reireccionar realmente el objeto social de esta institución. El jurista ha dicho que habrá igualmente decisiones sobre posible prevaricato en la autorización de sendos rellenos sanitarios para Barranca Bermeja. Santander, todas aquellas decisiones irregulares se puedan corregir, entre ellas las de las irregulares expediciones de las licencias de los rellenos sanitarios que pues tanto daño nos han hecho de Barranca Bermeja, nuestras fuentes de aguas contaminadas y quiero recordar que nosotros a la fiscalía le hemos solicitado que en el transcurso de esta investigación penal se acelere la investigación también de prevaricato por este tipo de expedición de licencias sin el lleno de requisitos legales también, porque aquí eso fue lo que específicamente pudimos también probarle ya a la Corte Constitucional, por eso tenemos dos medidas provisionales. Granados lleva acciones ante la Corte Constitucional que buscan reversar las licencias otorgadas por la directora de la CAS tanto para el relleno de Rediva como para el de Anchicayá. En otras noticias, bomberos voluntarios alerta sobre posibles incendios forestales en esta zona del país en los primeros meses del año. Aseguran que el organismo de socorro está preparado para cualquier eventualidad. Con ocasión de las advertencias del Comité Departamental de Prevención de Riesgos y Desastres sobre incendios forestales en Barranca Bermeja en los primeros meses del año, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios ha reiterado sus recomendaciones a la ciudadanía. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja históricamente no había atendido tanto incendios forestales como los que fueron atendidos por todo el personal de oficiales u oficiales de nuestra institución en el año 2016. Un balance enorme en cuanto al número de quemas de bajo, de mediano y alta expansión vegetal. Esperamos contar nuevamente con estas altas temperaturas. Estamos atravesando la información de las personas que sea muy oportuna para cualquier incidente que se pueda presentar. Este organismo de socorro reconoció que fue alto el número de este tipo de incendios en Barranca Bermeja el pasado año. Tenemos que estar muy atentos, hay una información a nivel nacional de que viene lo que en los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril, viene un clima fuerte para la ciudad, un verano intenso en la cual se va a ver reflejado un incendio forestal y estamos prestos con la ayuda de la comunidad a atenderlo las 24 horas del día. El Comandante de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja dijo en las noticias que sus hombres están en disposición de atender este tipo de emergencias y las que se presenten en el puerto petrolero. En un centro asistencial permanece el hombre que fue ayer herido por otro en una riña presentada en el barrio Alcázar, al nororiente de nuestra ciudad. En un hecho de intolerancia sucedido la mañana de este lunes en el barrio Alcázar, avenida 52, un hombre agredió a otro propinándole golpes arteros en la humanidad de su víctima que quedó tendida en el pavimento. Nos informan en horas de la mañana de un paciente cerca al barrio Alcázar, el cual fue transportado al hospital regional, un paciente con golpe con un arma contundente, al parecer fue con un tubo, paciente con un té moderado y con epístasis, el cual fue transportado por nuestra ambulancia y atendido por los galenos del hospital de nuestra ciudad. Las primeras versiones indican que el agredido habría amenazado a su agresor con arma blanca, hecho que llevó al victimario a armarse con un objeto contundente con el que le produjo los golpes a quien ahora recibe atención en un centro médico asistencial. Nosotros cumplimos con el traslado lo más pronto posible, pues siempre llevaba varios golpes en la parte de su cabeza con un objeto contundente, al parecer era con un tubo, pero ya la parte médica la que toma la decisión completamente el estado del paciente. La policía detuvo al atacante que huía del lugar de los hechos luego de herir a su víctima. El agresor deberá ahora responder ante la justicia ordinaria por los golpes que propinó a quien le amenazó con un cuchillo. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salque a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Visítenos. ¡No, no, no! Y que en el 2017 esté lleno de muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. ¡Felices fiestas! ¡Desinfectante las delicias! ¡Líder en limpieza! Viaje a Cancún gratis. Si en su mercado familiar usted incluye productos de Colgate Palmolive por un valor mínimo de 30 mil pesos, participe en el sorteo de un viaje para dos personas a Cancún. La quinta, donde su platica rinde mucho más. La administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial extienden una invitación a todas las familias barranqueñas para que en este mes de diciembre no solo realicen sus compras navideñas en el Centro Popular Comercial, aquí encuentra artículos de máxima calidad, gran variedad, sino también para que visiten cada uno de los pisos del CPC donde encontrarán distintas escenografías navideñas que han sido un gran aporte de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. En este mes de diciembre deseamos a todas las familias que haya amor, paz, reconciliación y ante todo unión. Es fundamental para todas nuestras familias mantener el amor y la unión. ¡Feliz Navidad! Restaurante Asados Carbón de Leña ¿Qué tal, cuáles de Barranca Bermeja? Les abrazo amigo Kiko y nos quiere invitar al gran circo americano. Véalo en una sola función este viernes 30. Estamos en la Villa Olímpica, 8 de la noche. Recuerda que los niños menores de 5 años entran gratis. Captura el diseño. Captura las miradas. Captura el mundo. Captur Lifestyle. Sé uno de los primeros en capturar todo el estilo Renault en una camioneta urbana. Renault Captur. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás Servicio de preescolar, primario y bachillerato Aulas con aire acondicionado Zonas verdes Ludoteca Piscina Auditorio Laboratorios especializados Alto nivel académico ICFES nivel muy superior Cuarto puesto a nivel de Barranca Bermeja La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. Continuamos con más información en Enlace Noticias y a esta hora en nuestro set se encuentra el jefe de autopavimentación en Barranca Bermeja. Estamos hablando del ingeniero Fernando Andrade, quien se referirá a programas que para este año 2017 se tienen previstos en nuestro municipio. Antes de empezar con esos programas previstos para 2017, hay una pregunta especial y es lo que actualmente se desarrolla en Barranca Bermeja. Tres nuevas entregas de autopavimentación se dan en tres sectores diferentes. Muy buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a Enlace Noticias. Bueno, muy buenas tardes. Saludar a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Sí, efectivamente, la orden de nuestro jefe, el doctor Darío Echeverry, es continuar trabajando. Sí, ya en el barrio Yarima terminamos un sector donde se hizo una inversión de 180 millones de pesos. En el barrio La Candelaria, esta semana ya terminamos, está en una ejecución de un 90%. Se hizo una inversión allá de 210 millones de pesos. Y ya empezamos también el barrio San Martín, en los cuales también se está haciendo una inversión de aproximadamente 170 millones de pesos. Y consideramos que en un término de 10 días vamos a terminar ese sector. De igual forma, habrá nuevas inversiones para este programa de autopavimentación, además de sitios pendientes en Barranca Bermeja, en donde se realizaría esta inversión. ¿De cuánta inversión y de qué sitio estaríamos hablando, ingeniero? Sí, efectivamente, dentro de una primera fase vamos a entrar al barrio Los Comuneros, al barrio 20 de Enero, al barrio Los Narangos y al barrio Los Mandorinas. Pero hay una inversión que todavía es mucho más grande, unos recursos que consiguió nuestro señor alcalde, el doctor Dario Echeverría, a través del Fondo Nacional de Regalías, por el orden de 20 mil millones de pesos. En los cuales se van a pavimentar 167 vías en todo Barranca Bermeja y que va a impactar a 59 barrios de la ciudad. ¿Qué deben hacer los barrios que deseen participar de este programa? Básicamente ya la gran mayoría de los barrios ya se han socializado, hay que formar los comités de autopavimentación, en los cuales ellos aportan el 10% que se destina exclusivamente para la mano de obra no calificada. Ya se está socializando con ellos, ya la licitación de ese proyecto ya está en curso en la página del SECOP. Y consideramos que para mediados de marzo se está acudicando y estaremos empezando, yo creo que a finales de marzo ya para un tiempo de duración de 20 meses. Usted acaba de mencionar al barrio Comuneros, ¿habrá otro sector del cual podamos hacer referencia? Sí, efectivamente, hay barrios como Nuevo Milenio, Buenos Aires II, Los Fundadores, en Altos del Campestre, en Prados del Campestre. En el 16 de marzo, lo que es el sector que se llama la isla, estamos también en el barrio Villarellis II. Vamos a coger bastantes cuadras, igualmente también, y creo que la parte donde estamos más adelantados es en Caminos del San Silvestre, donde prácticamente se va a dejar pavimentado todo el sector de Caminos de San Silvestre. ¿Sector rural está contemplado? El sector rural, a través de la Secretaría de Infraestructura, hay dos etapas. Una con maquinaria del municipio, ya se abrieron unas licitaciones para adquirir materiales y alquiler de maquinaria, y a través también de la Gobernación de Santander, en los cuales ya se van a impactar sectores. En este momento, la maquinaria se encuentra en Tenerife, en el corregimiento del centro. A través de la Gobernación también se va a acoger el sector del rodeo al puente de Sogamoso, que es una vía que también está muy deteriorada, y vamos a medida que se estén dando las circunstancias, se van a seguir trabajando. Ingeniero, ¿todo esto en cumplimiento del plan de desarrollo? Sí, claro, nuestra meta es, para nosotros, como dice nuestro alcalde, no es fijar una meta, es superar las metas del plan de desarrollo. Nosotros vamos a aprovechar los recursos que bien ha conseguido nuestro señor alcalde, y mientras más recursos, más podremos estar interviniendo en las vías de la ciudad. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero Fernando Andrade, jefe de autopavimentación en Barranca Bermeja, por entregarnos estas cifras tan importantes y, por supuesto, por darles esta buena noticia a los barranqueños que tanto añoran ver sus calles pavimentadas. En otras noticias, Alberto Cancharina, comandante del bloque Magdalena Medio de las FARC, se pronunció a través de Twitter sobre la movilización de sus tropas a zonas veredales de normalización. El comandante de las FARC, bloque Magdalena Medio, Alberto Cancharina, se ha referido a través de su cuenta de Twitter sobre las condiciones para la movilización de sus tropas hacia la zona transitoria de normalización. Bueno, por el momento solo conocemos el comunicado conjunto que se dio a conocer ayer. Ya aquí nos queda es organizar los protocolos para comenzar a arrimarnos a la zona en el entendido de que no está lista. Asegura que una vez estén dadas estas condiciones, comenzará de inmediato el traslado a estas zonas. Entonces, mínimamente, aquí lo que hemos pensado y lo discutíamos esta mañana en la reunión de mandos, es que inmediatamente esté listo lo mínimo, que puede ser el agua, que haya agua, porque ya no hay, que haya la luz y tengamos garantizadas las comunicaciones, de inmediato organizamos lo relacionado al protocolo y comenzamos a movernos hacia esa zona. Vale decir que una vez aprobada la amnistía por el gobierno nacional, ahora lo que viene es la entrega de armas por parte del grupo subversivo. Y en un 7% aumentan las estaciones por infracciones de tránsito en Colombia. Las multas más altas superan los 17 millones de pesos y se aplican a conductores embriagados. Con el reajuste del salario mínimo en Colombia, las multas por infracciones de tránsito aumentaron hasta en un millón de pesos y se aplican desde el pasado primero de enero. El 7% que fue el incremento del salario mínimo aplica para las multas, siendo la máxima sanción las que tienen que ver con conductores que manejen en estado de embriaguez con grado 3 de alcohol. Esta multa tendrá un incremento de 1.158.292 pesos, quedando la misma en 17.705.332 pesos. Los conductores mal parqueados tendrán una multa de 368.850 pesos y las personas que se pasen un semáforo en rojo o conduzcan sin luces deberán pagar un aumento en las multas de 48.245 pesos. Momento de hacer una pausa y al regresar, información deportiva en Enlace Noticias. Tu sonrisa saltará a la vista con la tecnología moderna de Crom, Cavitron para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Crom, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en la vida. En materiales y técnicos. Electrofair, ilumina tu vida. Instituto San Fernando Ferrimi, primaria y bachillerato, en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, dos grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas. Este es el momento, ganjemos con la paz. Ven, canta conmigo, somos la financiera. Con mucha sal, llegaremos a este año. ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo dos mil diecisiete. Liceo Jesús de Nazaret, treinta y tres años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para los grados de preescolar y primaria. Servicio de escuela de música, banda de marcha, club deportivo y psicología. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Pre-school, primary and high school service. Clases with air conditioner, green zones, spray center, pool, auditory, laboratories, high academic level, bureau veritas, certificate, if and superior level, fourth position in Barranca Bermeja. Ya llega el circo gigante americano presentando el auto que se convierte en robot. Transforme al mire en vivo el show de los dinosaurios. Los artistas del aire como vuelan por la carpa. La magia del circo te sorprenderá. Y nuestro artista invitado, él es Kiko. ¿Qué tal? Cuatro de Barranca Bermeja. Está un abrazo amigo Kiko. Y nos quiere invitar al gran circo americano. Véalo en una sola función. Este viernes 30. Estamos en la Villa Olímpica. Ocho de la noche. Recuerda que los niños menores de 5 años entran gratis. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. Continuamos con información deportiva. El jugador, el futbolista profesional Roger Torres adelantó jornada deportiva de integración con sus vecinos del barrio Villa Fadua en el nororiente de Barranca Bermeja. Cuadrangular de integración en microfútbol realizó el jugador profesional Roger Torres en el barrio que lo vio nacer y crecer, Villa Fadua en la Comuna 6. Eso nace porque todos los años trato de integrar a la comunidad de la Comuna 6, que ese es el barrio que me vio nacer, que me hizo conocer en Barranca Bermeja como futbolista y ahora a nivel nacional. Y bueno, creo que ese es un lindo espectáculo para la gente, se lo merecen porque para eso se trabaja todo el año y este es un momento para disfrutar en familia, para compartir, para pasar momentos agradables. El campeón fue el combo de Los Calvos, segundo el barrio Los Álamos, tercer lugar el combo de la once y cuarto, la toco y me voy. Muy bueno porque es una integración de los jóvenes contra los adultos, de los niños contra los grandes, es una integración de la familia, aquí estamos para compartir todos. El jugador de Alianza Petroleras les entregó los uniformes, juzgamiento e hidratación a los participantes. Excelentísimo, esto acoge a cuatro barrios de la comuna y se hizo en son de diversión, de unión, de una fiesta dicembrina y bueno, pasarla bueno. El torneo finalizó con integración de toda la comunidad reunida en la polideportiva del barrio Sancocho y quema de pólvora hubo allí. Recuperada la cancha de fútbol del barrio La Planada del Cerro, la intervención la hizo el municipio a través del Inderma. Después de muchos años de espera y solicitudes, la cancha de fútbol de La Planada del Cerro hoy cuenta con cerramiento en su costado occidental y sur. Los balones y las bolas de softball, cualquier elemento deportivo se iba para el barrio aledaño, los lagos o acá a este lado partían las tejas. Bendito sea mi Dios, ya ese problema ya no lo vamos a tener, esperamos que nuestros deportistas nos ayuden a cuidar este campo. Esta obra fue contratada por Inderma y ejecutada como una obra barranqueña, la cual beneficia a todas las ciudades, pero especialmente a la comuna 4. Esto es algo que veníamos esperando hace algún tiempo por parte de las administraciones anteriores, afortunadamente llegó una a trabajar seriamente y vio la necesidad que teníamos del cerramiento del escenario. Esta es una satisfacción impresionante para nuestra comunidad, sabemos que esto es un inicio y que más adelante, en el año entrante, si Dios lo permite, y con el apoyo de nuestro alcalde y de nuestro director, pues vamos a tener un campo deportivo mucho más mejorado. La comunidad espera que en este año nuevo se realicen otras obras de mantenimiento y embellecimiento del escenario deportivo. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. El momento de hacer una pausa, al regresar más información. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se atrapa en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo quiero algo de belleza. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. La administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial extienden una invitación a todas las familias barranqueñas para que en este mes de diciembre no solo realicen sus compras navideñas en el Centro Popular Comercial, aquí encuentran artículos de máxima calidad, gran variedad, sino también para que visiten cada uno de los pisos del CPC donde encontrarán distintas escenografías navideñas que han sido un gran aporte de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. En este mes de diciembre deseamos a todas las familias que haya amor, paz, reconciliación y ante todo unión. Es fundamental para todas nuestras familias mantener el amor y la unión. Feliz Navidad. Y amas a tu familia porque las pones... Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidente en la ciudad. ¿Pánico escénico? Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-102. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones presenta Los Cachorros de la Granja. Una colección de libros ilustrados y entrañables peluches para aprender jugando. Encuéntralos todos los viernes con el tiempo y en librería todo lectura. No hay mejor adorno para el arbolito de Navidad que una sonrisa. No hay mejor regalo que encontrar bajo el arbolito el amor de nuestra familia. Feliz Navidad y próspero 2017. Les desea Litografía y Tipografía Barreto. Nelson Rueda, barranqueño, experto en moda, habla sobre las tendencias para el nuevo año. Asegura que la ropa suelta será el estilo de 2017. Nelson Rueda es un ciudadano barranqueño con reconocimiento internacional en el mundo de la moda. Sus conceptos sobre la misma son recogidos por publicaciones como Publímetro y otras de amplio prestigio. Mi blog se llama Mr. Pizaz. Es un blog dedicado a estilo de vida, lujo y moda masculina. Es el blog de moda masculina más leído de Colombia en este momento. Y también trabajo para, soy columnista de moda para el periódico Publímetro. Me pueden leer todos los jueves. También trabajo haciendo estilismo en Ask Me en Latinoamérica y en Nueva Mujer Latinoamérica. Enlace Noticias indagó con él sobre las tendencias para la presente anualidad, siendo sus recomendados los trajes amplios y no ajustados como fue la moda reciente. Hay muchísimas tendencias, pero yo creo que tendencia, agarremos las... Sí, tendencia en general es los patrones y los estampados, sobre todo en las partes superiores. Es algo que se viene en tendencia para el 2017, sobre todo en las bomber jackets, estas chaquetas así como que son un poquitito como con muchísimo volumen para los chicos y para las chicas. Se ve increíble los metalizados, es algo que está en mucha tendencia en este momento. Y vemos que cada vez se están tomando las tiendas en Colombia, las camisas extra grandes, las camisas que van más allá de la línea de las cinturas, se están usando muchísimo, muchísimo, muchísimo. A las chicas, el off the shoulder, los famosos volados, los volúmenes, las blusas campesinas, algo que se viene en tendencia, que sigue en tendencia desde hace dos años aquí en Colombia. Sobre calzados, también el hombre de moda hizo sus recomendaciones. Hay un material que me encanta, lo que pasa es que en Barranca debe ser difícil usar y es el terciopelo, es completamente, pero todo lo que es terciopelo y los zapatos en terciopelo y todo lo que envuelve este material me parece que es increíble y que se debe usar. Pero bueno, yo recomiendo ahorita algo que se está utilizando bastante, sobre todo para los chicos, es que se están empezando otra vez a usar las plataformas, o sea los zapatos con un poquitito de plataforma y centímetros para darle más altura, así que yo pienso que hay que volver otra vez a ser los más altos del género. En cuanto a accesorios, mostró los que él luce y valoró los mismos como un complemento necesario para estar a la moda. Yo creo que los accesorios es algo que cada vez está agarrando más tendencia en el sentido de que Colombia tiene un gran bagaje de joyerías y de gente que hace mucha orfebrería y es impresionante usar muchísimos anillos, usar cosas construidas con materiales ya sea referente a la naturaleza, como culebras, pájaros, etcétera, o simplemente como brazaletes grandísimos, collares exuberantes. Están funcionando y sobre todo los famosos chokers, las famosas gargantillas que son del 2000, están volviendo de nuevo a hacer tendencia este año. Rueda, quien fue estudiante del Instituto Antonio Nariño, reside en Buenos Aires, aunque tiene en Bogotá uno de sus centros de atención para quienes desean estar a la moda. Y esta ha sido la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos.